Hoy me levanto muy temprano, pero tú no estás aquí Cómo te saco de mi mente, si todo me recuerda a ti, no, no, no No me dijiste que tan fuerte, pero olvidarme de ti Te juro que si lo supiera, no estaría más aquí Cómo te extraño, pasan los días sin ti, y me duele estar así Cómo te extraño, pasan las horas sin ti, y me duele estar así Siento que siempre fue invisible a pesar de gritar dolor Esa mirada no se me olvida, no entiendo qué pasó, no, 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 no No entiendo que te hayas ido y el dejarnos solos aquí Momentos son los que se olvidan, pero eso no existe para mí Cómo te extraño, pasan los días sin ti, y me duele estar así Cómo te extraño, pasan las horas sin ti, y me duele estar así Cómo te extraño, pasan las horas sin ti, y me duele estar así Cómo te extraño, pasan las horas sin ti, y me duele estar así Cómo te extraño, pasan las horas sin ti, y me duele estar así Cómo te extraño, pasan las horas sin ti, y me duele estar así Gracias por ver el video Gracias por ver el video